Desde el año 2014, el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca tiene en marcha un programa de ayudas dirigido a potenciar la oferta turística de la provincia de Alicante a través de ayuntamientos, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Estas ayudas han ido creciendo hasta llegar en 2017 a las 321 solicitudes por parte de asociaciones y 130 de los ayuntamientos, cubriendo un 93,2% de la población de la provincia. Para 2018, el importe base con el que se comenzará este programa será de 950.000 euros y con el fin de simplificar la tramitación administrativa, se ha unificado el procedimiento poniendo en marcha dos convocatorias de ayudas independientes. La convocatoria número 1 irá dirigida a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y entes de derecho público sin ánimo de lucro. La misma cuenta con tres líneas. La primera línea estará enfocada en actividades de promoción turística con el fin de cubrir la edición e impresión de material gráfico, el desarrollo de campañas en redes sociales y las acciones promocionales de los principales productos de la Costa Blanca. La segunda línea será dedicada a potenciar las fiestas locales, máximo referente de la cultura alicantina. Y en tercer lugar, una línea dedicada a las entidades que organizen eventos deportivos y musicales, cuya denominación oficial incluyan la marca Costa Blanca. La segunda convocatoria de ayudas será para los ayuntamientos y en este caso contará con cinco líneas. Una línea dirigida a la comunicación y al marketing digital que incluye la impresión y traducción del material promocional y el desarrollo de campañas en redes sociales. Una segunda línea favorecerá los productos consolidados mediante la ayuda para la organización de eventos deportivos y gastronómicos. La tercera apuesta por los productos emergentes, como el turismo industrial, la implantación de las Film Commissions y el posicionamiento y desestacionalización del turismo de interior. También se cubrirán en una cuarta línea los gastos derivados de la participación en el Salón METSI 2018 a los municipios costeros. Y por último, una línea dedicada a la formación y especialización en la promoción a través del marketing digital. Puedes obtener toda la información en www.costablanca.org y en el correo electrónico máspromoción arroba costablanca.org. Más promoción. Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Diputación de Alicante. La Dipu de los Pueblos.